Aquí me hallo clavado un palo crucificado Viendo el mundo arder sin poder ni mover las manos Creyeron que la vida era un milagro y me llamaron santo Pero en verdad me quedé corto con siete pecados Mi ejemplo sirve como credo para esos borregos Que piensan que van a librarse de llevarse palos Mala experiencia no se aprende de historias ni cuentos Y menos restando oraciones o cantando salmos Free for Humanity son, nadie está a salvo Si buscas aprender de cada paso camina descalzo Que mi perdón no va a salvarte de pagar tus fallos Carga con la cruz de tu conciencia hasta que salgan callos Tu mente es quien hará de guía y no mi voz en off Perdónate antes de que tengas que pedir perdón Mi mofin para todos por más que se ponga el límite Cumplir los mandamientos no los harán más católicos El mundo a pique pero sigue a mis pies Aunque besarlo no va a hacer que na' mejore Humano es el error de pensar que no hay más opciones Más que ir a misa los domingos y acurro los lunes ¿Dónde están sus valores? Todos gritan pero inmóviles No voy a aparecer cuando recen por los rincones El gran hermano se impone volviéndose omnipresente Pero nadie lo ve porque está mirando a sus mó-mó-móviles Que no atiendo a plegarias, tampoco lo hice en vida Si dejé marcas es por haber sacrificado la mía Tengo lo que merezco, mi corona de espigas Más de dos mil años de luto avalan sus mentiras Si yo no fui perfecto, ¿por qué me glorifican? Y quizás fue por no aceptar que la vida es finita Mi tumba encima de un altar no tiene más valía Que toda la tierra que sepulta sus almas vacías